Encontramos con más información en la revista este pasado fin de semana, el gobernador Luis Fernando Camacho recibió la visita de sus hijos en la cárcel de Chonchocoro. Los hijos del gobernador de Santa Cruz visitaron a su padre en la cárcel de Chonchocoro la tarde de este lunes. Uno de ellos contó que pese a que la autoridad cruceña pasó las fiestas de fin de año lejos de su hogar, se encuentra firme en sus convicciones. Entonces, el estado de ánimo de él siempre en todo su secuestro ha sido un estado de ánimo lleno de fe, de esperanza, por sobre todo mucha, mucha fuerza. Porque el que se lleva todo el problema sentimental es él por lo que nos hacen a nosotros, a la familia, lo que sufrimos somos nosotros. Y a pesar de eso, él está firme y él sigue firme en sus convicciones por ver una Bolivia en libertad. El hijo del gobernador declaró también que su familia tiene fe y esperanza en que su situación jurídica mejore, mientras su familia se mantiene fuerte. Con mucha fe y con mucha esperanza, la verdad que vemos este año, así como él lo ve y nos lo refleja, con mucha esperanza. No en la justicia terrenal, porque nos han demostrado el gobierno que la tiene todo cooptada, especialmente con la prórroga de los magistrados, que es una muestra grande de cómo la tienen corrompida la justicia. Y esperanzado en la justicia divina más que todo. La esposa del gobernador de Santa Cruz, Fátima Jordán, también llegó a la cárcel de Chocoro el pasado domingo y se prevé su salida el próximo miércoles.